La epidemia de la fiebre porcina africana está haciendo estragos a los criaderos de cerdos en algunos países asiáticos, principalmente en Vietnam y en China. Antes de la propagación del virus, nuestra familia dependía de la crianza de cerdos para pagar la educación de nuestros hijos y los gastos diarios. Pero desde que ocurrió la epidemia, estamos devastados, no sabemos cómo sobrevivir. Desde que se conoció el primer caso en febrero de este año, Vietnam ha sacrificado más de 2 millones de cerdos, más del 6% de lo que hay en el país. También se presume que esta epidemia puede durar algunos años.